¿Qué es la formación de los maestros? Es el costo de esa formación a los maestros y a los futuros maestros y la mayoría de quienes aspiran a ser maestros no estarían en la incapacidad de pagarlo. Por eso el Estado, ya sea a través de instituciones públicas, oficiales o de instituciones privadas, tiene que hacerse cargo en lo fundamental de la formación de los maestros. ¿Qué es la formación de los maestros? Yo, en primer lugar, creo que hay que entregarles y pedirles que respondan por la formación de los maestros a las universidades y a las normales, es decir, a las instituciones formadoras. Así que si el Estado le hace una prueba de competencias para ver si el maestro regule los requisitos académicos y pedagógicos para poder ingresar a ejercer la docencia, pues si no aprueba la prueba, pues la universidad debe resolverle ese vacío, esa falencia al maestro. Una vez que el maestro ingresa, digo yo, la evaluación tiene que versar sobre el desempeño. No hay necesidad de seguirle haciendo evaluaciones de competencias porque supone que las competencias uno las adquiere y no las olvida, a no ser un problema de actualizar. Para verificar si el maestro se ha actualizado en el curso del desempeño profesional, entonces por allá de los 10 años podría haber una evaluación de competencias que sería para generarle estímulos e incentivos a los mejores. Desgraciadamente aquí se puso la evaluación como una estrategia para impedir que los maestros ascendieran el escalafón, para controlar el valor de la nómina. Entonces en esa situación la evaluación que debiera ser un estímulo, servir para estimular, para incentivar el ejercicio profesional, se volvió un castigo, es decir, adquirió un carácter punitivo. Y obviamente ese tipo de evaluación los maestros no la pueden aceptar, ni aquí ni en ningún país del mundo. Entonces ahí se creó una confrontación, una batalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!